Una capacitación se llama el manejo de salicáceas. Salicáceas son los sauces y los álamos, se llama así la familia. Son especies que se reproducen por medio de estacas, se llama reproducción agámica. Es un pedazo de ramita que se mete al suelo y le salen raíces y eso después se puede plantar. Lo importante de este convocatorio, que vinieron más de 150 personas, como decimos, de varias entidades, escuelas, sobre todo las que están dentro de cuencas con problemática ambiental. Hemos invitado a la gente de la zona de Donovan, de la zona de La Petra, de Cuenca del Morro y Cuenca de San Martín, que son las que tienen problemas hídricos, digamos, de mucha agua, de exceso hídrico. Las salicáceas son una especie que también tienen mucho crecimiento rápido, se llama especie de crecimiento rápido y por ende tienen crecimiento y chupan mucha agua y funcionan como bombas biológicas, se llaman. Absonen el agua y después evapotranspiran, siendo esto una especie apta para estas primeras instancias de cuencas con emergencia. Lo que nosotros queremos es que cada escuela, sobre todo escuela rural, por ahí escuelas generativas que están dentro de las zonas de problemática, ellos mismos con esta capacitación reproduzcan y hagan pequeños estaqueros en cada una de las escuelas, demostrar que es algo fácil, que si vos cuidás, tenés un predio, un pedazo de tierra buena y tenés agua como para regarlos, vos podés producir en la misma zona plantas aptas para intervenir cada uno de los lugares, barato y cerca. ¡Gracias!